Hace diez años que murió su papá y ella le escribió así Papá, ya llegamos una vez más, ya son diez años Diez años que tú te fuiste y que muy lejos están Recuerdo mi niñez, la recuerdo junto a ti Hablando de tantas cosas, esas cosas que contigo aprendí Ahora te echo de menos, pero sé que no estás lejos Aquellos tiempos tan buenos, se reflejan cual espejo Ahora soy muy feliz, papá, con el hombre que yo amo Él se preocupa por mí, yo la veo en ti, lo amo ¡Suscríbete al canal! Ahora te echo de menos, pero sé que no estás lejos Aquellos tiempos tan buenos, aquellos tiempos tan buenos, se reflejan cual espejo Ahora soy muy feliz, papá, con el hombre que yo amo Él se preocupa por mí, yo la veo en ti, lo amo Pero qué tristeza fue, ese día que te fuiste Te fuiste para volver, pero nunca más volviste ¡Qué tristeza!